Actualmente hay 750 personas hospitalizadas por COVID, lo que equivale a un 55% de ocupación hospitalaria. Es más que la cantidad registrada durante inicios de la pandemia, pero no hay razón para el pánico. Ahora tenemos una gran cantidad de pacientes positivos y a la medida en que tengamos más positivos vamos a tener más hospitalizaciones. Otro dato curioso es que lamentablemente la inmensa mayoría de fatalidades son pacientes mayores de edad que tienen enfermedades conmórbidas, que su sistema inmunológico no es el mismo. Sabemos ya y desde marzo se había hecho un estudio por parte de la coalición del Departamento de Salud que las vacunas iban perdiendo efectividad después de los seis meses. Cuando el doctor dice un 55% significa que hay 45 camas de cada 100 camas vacías. Sin embargo, el personal de los hospitales no se ha reducido, como ha sucedido en otras ocasiones cuando hay una baja significativa en el censo, que entonces hay que reducir el personal, eso no ha sucedido, porque seguimos atendiendo a los pacientes de COVID. Ahora bien, sí hay personal que esté enfermo, porque sabemos que en Puerto Rico técnicamente el 40% de la población pudiera tener COVID, así que a nosotros también nos ha afectado, igual que a otras industrias. Los casos siguen aumentando. El lunes pasado se registraron 16.000 casos en un mismo día. Es importante señalar que en estos momentos nos encontramos en una tendencia de aumento de casos, así que lo esperado para esta semana sería que continuáramos viendo esa tendencia de aumento de casos, de hospitalizaciones. También recalcar que en este periodo también hemos visto un aumento ya recientemente en la mortalidad. Para este mismo periodo ya al menos tenemos reportados 71 personas que han fallecido. Aseguró que se verá una estabilización de casos, una señal de que eventualmente podrían comenzar a bajar. Además, unos 16 hospitales van a estar dispensando los nuevos tratamientos antivirales contra el COVID. La principal oficial médico del Departamento de Salud informó cuáles son los requisitos para la administración de estos medicamentos y quiénes tendrán prioridad. Entonces hay una lista de criterios clínicos que estableció el CDC cuando se empezó a contemplar la necesidad de la dosis de refuerzo, que inicialmente establecieron unas categorías. La edad es la primera, paciente mayor de 65 años de edad. La segunda es enfermedades crónicas subyacentes. La lista está establecida, se compartió con los doctores y está en la guía de tratamiento. La evaluación es una evaluación clínica, ¿no? Esto no es que el paciente vaya a llamar y dame el tratamiento que yo lo quiero. Los medicamentos son para tratamiento temprano y evitar enfermedad grave. No son para prevenir la infección. Para la prevención sigue siendo vital la vacunación con la tercera dosis y las medidas de distanciamiento e higiene de manos, así como el uso de mascarilla. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.